Y agarraste por tu cuento las paredes Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra para la bandera Si tus caricias han de ser mías y de nadie más Y aunque te amo con locura ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un peñón Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerza Que me estoy muriendo por irlo a buscar Y agarraste por tu cuento las paredes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!